El estreno está previsto para el próximo mes de julio y recogerá diversas imágenes de por donde discurre la vuelta en Ourense y Galicia. Pues todo un honor que hayan contado conmigo para escribir la canción y para cantarla y hacer el spot. Y como gallega que me considero, aunque no de nacimiento, porque todo el mundo se cree que nací en Coruña, pero no, nací en Madrid, pues aún así siendo hija de madre de Santiago de Compostela y de padre asturiano de Gijón, pues me siento muy de la tierra. Y que hayan contado conmigo, pues fue una alegría desde el principio y me puse manos a la obra hace como dos meses para empezar a componer la canción. Además de un grupo de fans, algunos alcaldes de la zona y el equipo de grabación, también se desplazó a este paraje natural el director de la Vuelta, Javier Guillén, quien indicó que el spot tendrá una duración de casi un minuto en el que se recogerán los mejores lugares de Galicia por donde pasa la vuelta, empezando por Lallas y con el fin de atraer al público a este lugar de inicio de la competición el próximo 20 de agosto. Indicó que será emitido no menos de 500 veces por televisión española a partir de principios del mes de julio. Por su parte, el presidente de la Diputación explicó algunas acciones que se van a realizar en las próximas semanas. Después, pues, hacer un encuentro con los medios de comunicación para avaliar polo miudo a proxección y o retorno económico de esta prueba durante los días que está en la provincia. Después, manteremos un encuentro con los más nuevos, con los rapaces, muy directamente vencellado a un proyecto que se llama La Vuelta Junior. Y también, en la estación de esquí de Galicia, en Manzaneda, pues, también faremos un encuentro con todos los alcaldes, dos consellos por los que transcorre esta prueba en esta 71 edición, para darles a los últimos detalles y empezar a vivir, que ya estamos viviendo desde que en Puebla de Sanabria anunciamos un toco a Xunta de Galicia, que Galicia e que Ourense sería o punto de saída de esta La Vuelta, pues, un ano de La Vuelta, y un ano 16, en el que el ciclismo tiene una importancia suma para nos.